La matrícula bien, por ahí lo que se necesitan es recursos siempre para lo que es los entornos formativos, que todo lo que uno ponga siempre es bueno para lo didáctico de los alumnos y siempre se tiene en cuenta la didáctica y no lo productivo, entonces muchas veces los entornos no son redituables, pero uno los tiene que mantener para que los chicos conozcan la producción, entonces ahí es donde por ahí hay un desconocimiento o desfasaje desde la afuera que no se entiende como si la escuela puede producir, no va a tener para mantenerse. Es que son 200 personas todos los días, porque son los chicos más todos los adultos, que rondamos alrededor de 80 entre profesores, cargo, maestranza y bueno, la escuela se deteriora con tanta cantidad de gente todo el día, entonces hay mucho de mantenimiento diario, de gastos que no se cubren y lo tiene que cubrir desde cooperadora, se cobra una cuota mínima de 20 pesos, la paga uno solo de los hermanos cuando hay hermanos, o sea que no es mucho lo que ingresa de cooperadora y los entornos formativos todo lo que uno produzca trata de reinvertirlo en el mismo entorno, entonces no es muy redituable tampoco como para decir podemos reinvertir o ganar mucho. Bueno Griselda, el 2 de abril el acto para la escuela, porque sabemos que lo oficial va a ser en otro lado. Sí, teníamos información de principio de año que nos habían dicho que nos tocaba el acto central del 2 de abril en la escuela, pero que se hacía el día primero, el viernes, dentro del horario curricular, pero bueno, esta semana nos han informado que no, que se cambió desde cultura y se va a hacer en salto y todavía no tenemos el horario ni designado bien el lugar todavía, así que estamos a la espera de eso porque en realidad nos correspondía a nosotros porque la escuela se llama 2 de abril. Amén.